Música Bueno, yo tengo un emprendimiento de costuras y tejidos y empecé haciendo mantele y todo lo que es tejido mantelería, todo lo que es diseño de, todo lo que es pañito, todo lo que es servilleta todo lo que es individuales y todo hecho a mano eso es todo hecho a mano porque yo hago todo eso y empecé haciéndolo en mi casa para mí y después ya dio buen resultado y empecé haciendo el emprendimiento y así surgió mi emprendimiento después empecé, yo hago según las épocas para navidad hago todo lo que es mantelería de navidad, todo lo que es diseño de navidad y para fiestas patrias es igual, todo lo que es de fiestas patrias según la época que me toque diseño los manteles que es mi especialidad y que eso es más que nada los caminitos para el pan, servilletas individuales eso es mi trabajo en sí y todo eso va hecho a mano y ya llevo mucho tiempo y me he llevado y voy de feria en feria he estado en el aula, he estado aquí en la laguna he estado en la Michae o en Bocasur en todos lados donde me piden, ahí voy y ahí estoy con mi producto tengo tejidos también en el invierno, hago todo lo que es borritos, charlinas, suéter todo eso es para el invierno, así que eso es lo que hago yo, más que nada costura y tejido Hola, hola, soy Patricia Barra, el nombre de mi emprendimiento es BCA Artesanías trabajo la greda, que es todo aquí de la zona, camino a Florida, de la quebrada a la Ulloa también tengo reciclaje, el cual montó una historia de sobre la laguna como ustedes pueden ver, es todo hecho a mano, excepto la corteza de árbol también trabajo la bisutería, todo hecho a mano, aros, collares, todo eso y soy de aquí de San Pedro, están cordialmente bienvenidos vamos a estar todos los fines de semana de aquí de octubre, así que vengan a visitarnos van a encontrar muchas novedades y lo mejor que son artesanos y manualistas les cuento un poquito como empezó esto, en realidad aquí empezó mi madre cuando recién estos de estar no existían, y la gente venía con un pañito a vender su mercadería ya después con el municipio, la arreglaron, hicieron estos de estar y los cual nos dieron este espacio para trabajar yo estoy desde el 2014 aquí trabajando, estuve stand by obvio por la pandemia y ahora hemos vuelto de nuevo con la agrupación Artesanos Quinturray y estamos generando lugares para trabajar y que mejor es de que tenemos la naturaleza, un parque maravilloso mucha gente bonita, emprendedora, muy trabajadora y que solamente agradece su presencia y que valoricen sus trabajos quedan cordialmente bienvenidos mi emprendimiento trata de todos los productos que sean hechos a mano tengo productos como colet, pulseras, tengo prendedores en una técnica que se llama jamavir tengo distintos tipos de libretas, de separadores de páginas pero la gracia y lo lindo de mi emprendimiento es que todo es hecho a mano, artesanalmente, con mucho cariño eso es lo principal mira, Creaciones nace más que nada como un hobby siempre me ha gustado mucho todo lo que es manualidad, todo lo que es artesanía y en el momento de la pandemia nace el tema de crear cosas, de poder salir a vender afuera y cambiar un poco el rubro que tenía antes pero principalmente es un tema que me ha gustado siempre siempre me ha gustado mucho la artesanía, las manualidades, todo lo que sea hacerlo a mano y nace como te digo por el tema de crear algo nuevo para más adelante que espero, poder tener más productos, perfeccionarme los productos porque todo lo que tengo es autodidacto, o sea no tengo cursos profesionales ni he tomado cursos para hacer las cosas pero mi idea es poder todavía perfeccionar un poco más y mejorar los productos que ofrezco al público bueno, para estas fiestas digamos, traemos lo más pequeño que se fabrica que son las tablas, tablas de cóctel, tablas parrilleras, ensambladas en varias maderas nativas, en todo tipo de maderas nativas, cierto eso es lo que nosotros estamos haciendo en las ferias además de esto yo fabrico bares, mesas de comedor, mesas de centro, bancas todo en estilo rústico, rústico, así como se ve el puesto bueno, la historia es por motivos de una lesión fue netamente por necesidad yo llegué a esto por un material que tenía en la casa en realidad que era para hacer un trabajo en mi casa y resulta que cuando me lo sucedió esto de la rodilla esa mesa se hizo para la venta y tuvo buenos resultados así que ahí partió todo porque después de esa mesa yo hice más mesas y se vendían bien y así sucesivamente empecé a ahondar más en este tema porque tampoco era lo mismo y ahora llegamos a esto ya tenemos nuestro puesto, tenemos permiso municipal tenemos una página en Instagram que está bien activa y hartos clientes con buenas recomendaciones la verdad y de aquí para arriba en realidad y mira yo ofrezco lo que es en textil, esconeras, manteles, estuches y cole que también tejo y así variedades de cosas por ejemplo manteles grandes, manteles para secar losas de estos cuantos se llaman aromatizantes y cosas así que se puedan ir creando a través de que va uno así como va avanzando, va surgiendo la idea toalla igual que las bordos con crochet, con hilo mira yo partí hace más o menos como 6 años pero como así, solo vendiendo así puerta a puerta o de repente a los conocidos pero después ya me inscribí en el grupo de mujeres jefas de hogar y ahí empecé como a crecer más como quien dice a tener más alas y ahora estoy en el grupo Pinturray de emprendedora y también por el intermedio de la municipalidad y mujeres jefas de hogar igual he tenido la oportunidad de como de extenderme un poco también he ido a la feria y a coronel también invitada y así pretendo igual porque igual a uno empieza a conocer y empieza como a tener como a hacer crecer su rubro y eso es importante y es bueno para todos porque todos igual queremos salir adelante hacer algo y también nos hace conocer a más personas porque yo a mí esta oportunidad que he tenido me ha hecho conocer he tenido oportunidad de conocer personas con emprendimientos diferentes pero una calidad humana muy buena ofrezco carteras, monederos, viaveros, cinturones morralitos, con metiqueros todo de cuero, peso a mano empecé en el 2008 en taller y ahí aprendí a hacer y de ahí me he tirado sola haciendo mis cosas voy por ejemplo pertenezco a la casa de la mujer jefa de hogar de repente me dan un espacio en la municipalidad espacio aquí en la laguna por quinturray o por fomentos productivos también tengo un espacio al sol de las tradiciones hace muchos años que voy allá al sol de las tradiciones y que la gente ya sabe mi trabajo sabe que no hay engaño que le voy a meter una cuerina por cuero no, todo cuero todo cuero y todo de su mano pero se perfora con el sacabocados de ahí los bordos de ahí coserlo con una aguja ese es mi trabajo me gustaría que creciera y que mi salud me acompañe porque ya a esta edad uno ya empieza más lento pero trato de de poder a ver si en otros lugares tener más cobertura con con todo lo que es que las medios comunicaciones la puedan ayudar a uno porque de eso depende uno también que pueda tener más cobertura y presentar su trabajo en otros espacios aquí tenemos varios emprendimientos se llama Benny Chic porque nos asociamos mi compañera Sandra Carné que es chilena y yo que soy venezolana el emprendimiento de ella básicamente es marcadores de copas con la finalidad de marcar su copa para cuando vaya y vuelva no diga ¿cuál era mi copa? se dedica básicamente a eso al tercer ojo que es una prenda que sirve básicamente para protección y tiene esto que es bien novedoso que son los posavasos hechos con máquinas láser y con varias monitos a elección del público también tenemos las sales de Cawin con diferentes especies al gusto también del público de este lado tenemos bisutería artesanal que está hecha básicamente con alambres y piedras de modo de combinarlos con los alambres que son de alta calidad y alta gama ya que están recubiertos de polímero y no hace malito a las orejas ni a la piel de las personas que lo usen con modelos exclusivos mi emprendimiento tiene en realidad como siete años y la alianza entre Sandra Carné y mi persona surgió a raíz de la pandemia nos unimos de una forma a otra para ver qué otra cosa podíamos hacer porque todos nuestros emprendimientos básicamente tenían que ser a nivel presencial para poder demostrar a las personas lo que hacíamos y bueno decidimos unirnos a ver cómo podíamos aglutinar esas ideas y poder expandirnos más que todo a nivel online para poder hacer las ventas y bueno surgió esta bella alianza y ya estamos acá a nivel presencial el emprendimiento de nosotros es un emprendimiento inclusivo porque trabajamos junto con mi hijo que tiene diagnóstico de parálisis cerebral y Asperger y a él se le ocurre hacer muchas cosas entre medio de su terapia y todo y a él le gusta mucho reciclar por lo tanto a partir del reciclaje él hace productos por ejemplo estos rascadores de gatitos que son con madera y acá van pegados todas las cositas de los jeans tenemos estuches a él le encanta coser a máquina tenemos unos delantales que hacemos delantales con lona y la parte de arriba es con jean reutilizado por lo tanto los bolsillos igual por lo tanto son productos únicos que nunca te van a salir repetidos también tenemos una línea de aromaterapia que son los sacos terapéuticos de semilla que precisamente se crearon en base a poder bajar la frustración y poder calmarlo a él cuando tenga su crisis y hacemos bolsos también a partir de jeans reutilizados tenemos toda la línea de pecheras reutilizado tenemos toda la línea de aromaterapia y las pecheras que son un insecto y las pecheras para mujeres mira lo que se viene primero que nada nos vamos a formalizar y ya estamos definitivamente decididos a formalizarnos porque este emprendimiento ya lleva aproximadamente cinco años hemos visto cómo ha ido creciendo de a poco cómo ha ido tomando forma cómo ha ido sacando nuevos productos la gente le gusta lo que hacemos estamos ayudando al medio ambiente reciclando y reutilizando telas que ya no están en el uso evitando que se vayan a la basura nosotros le estamos dando un nuevo uso entonces nuestro enfoque va precisamente en crear más productos a partir del textil que están desechos así que lo que se viene para adelante es seguir participando en ferias como estas pero también ya empezar a buscar algún lugar establecido para poder entregar los productos y fabricar ahí mismo nuestros productos para entregárselos a los clientes yo elaboro productos mermeladas con y sin azúcar conservas trato de traer un poco los sabores del sur a Concepción que la gente los conozca como es la mermelada de murtas acá tengo la murta con membrillo murta sin azúcar para los que no pueden consumir azúcar hago diferentes productos como castañas trabajo mucho la castaña castaña en almíbar tengo acá mermeladas de castaña y también tengo estos saleritos molinillos de sal con especias ya es que sal de cago es la mejor sal de chile y en el fondo es un poco se trata de emprendimiento es como traer los sabores del sur a Concepción que la gente los pruebe me vuelven a ubicar que les encanta también hago pastas de ajo chilote se me había olvidado acá todo elaborado en casa sabores caseros artesanales me ubican en redes sociales en pradera-surena en Instagram y mi whatsapp que está ahí también así que están todos invitados a conocer mis productos y a degustar porque tengo degustación hoy día de mermeladas y de las conservas aquí en Laguna Grande San Pedro bueno partí hace como cuatro años cinco años a mí siempre me ha gustado hacer cosas dulces en mi casa y vi una necesidad en la gente sobre todo en consumir productos sin azúcar ya porque yo empecé probando haciéndolas para mí sin azúcar y me gustaron tanto y a la gente le gustó que yo dije ah puede ser una posibilidad de negocio así que empecé a vender así como de a poco pero siempre con los sabores del sur esa es como mi línea como que no me salgo mucho a a sabores del norte no sino que como siempre los berries qué sé yo y yo empecé a raíz de una enfermedad que yo tenía en que no podía consumir azúcar entonces por eso empecé probando con las mermeladas en azúcar esa es un poco la historia y además para el azuleño tenemos el lado B digamos otro 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 que nosotros fabricamos bolsas de papel ya y fabricamos bolsas de papel bueno a raíz también del tema de la ley y no más plástico entonces tenemos una fábrica en Hualpen donde ahí hacemos nuestras bolsas y las repartimos a todas las comunas del Gran Concepción y nuestra idea es expandirnos hacia otros lugares también mi emprendimiento de sueños de azúcar es un emprendimiento colombiano y chileno preparamos dulces tortas y coctelería con la fusión del sabor de Colombia y Chile preparamos tortas para matrimonios y para todo tipo de eventos coctelería chocolates para fiestas infantiles y variedad de dulces para fiestas infantiles y fiestas en general llevamos tres años el emprendimiento surgió a raíz de que mi pareja tiene una discapacidad y pues no puede trabajar sino desde la casa entonces por eso surgió sueños de azúcar el dulce sabor de Colombia con el amor de Chile hago de todo un poco dulce alfajores rellenos siempre estoy innovando con cosas diferentes empecé con mi emprendimiento el año 2016 me parece no me acuerdo muy bien pero empecé vendiendo desayunos ahí de a poquito fui y empecé vendiendo de 10 desayunos para el día del amor ya después para el día de la madre el día del padre y así hasta ahora tengo altos clientes que me siguen por el tema igual de los desayunos de las tortas y gracias a Dios me ha ido bien y ahora estoy aquí en las ferias pertenezco igual a un grupo que es Quinturray y ellos igual me han ayudado harto con el tema de las ferias fomento productivo que es de aquí de San Pedro así que muy agradecida igual de estas oportunidades que nos brindan para los emprendedores lo que acá te ofrecemos son polerones de muy buena calidad trabajamos solo con telas chilenas tela de algodón estampadas así con lo que tú ves diseños originales de nuestra tienda tenemos desde las tallas XS hasta la doble XL y por supuesto si es que deseas personalizar algo también te podemos ayudar Clot nació por una necesidad ya que nosotros trabajábamos desde hace un tiempo atrás con estampados y vimos que teníamos potencial para poder confeccionar ropa esto comenzó el año pasado pero ya este año desde marzo en adelante le dimos el vamos porque dijimos tenemos la creatividad tenemos los medios nos adjudicamos un proyecto de Cercotec y gracias a eso ya nos pudimos comprar todas las máquinas que necesitábamos lanzar ya un poco más de desarrollo de la publicidad de nuestra tienda y es lo que ustedes ya han podido ver en estos meses de trabajo lo que ya hemos podido ir desarrollando cada vez trabajamos en más nuevos diseños queremos seguir perfeccionándonos queremos sacar la línea para niños y niñas también esperamos a futuro sacar la línea para varones polerones para hombres y también ropa deportiva petos calzas también y nos proyectamos en continuar esto y poder el día de mañana también tener nuestro propio local y no tan solo acá en la octava región sino también en varios lugares de Chile hola mi nombre es Alejandra Araneda y mi emprendimiento es Almanegüen son de mermeladas artesanales conservas tengo mermelada de diferentes sabores además de mantequilla de maní pasta de ajo ají en escabeche y ajo caramelizado así que todo hecho con productos locales productos de estación y al alcance de todas las personas que quieran venir a comprar mi emprendimiento Almanegüen comenzó en el año 2019 a fines del 2019 a raíz de la pandemia me reinventé yo soy educadora de párvulo y vi en hacer mermeladas y conservas una buena forma de poder reinventarme con este emprendimiento mis expectativas con mi emprendimiento es seguir aumentando y añadiendo productos y sobre todo añadiendo cosas que sean auténticas productos naturales por ejemplo las castañas en almíbar y cosas que en el fondo a las personas les puedan ir aportando mi emprendimiento se trata netamente de variedades de té ya sea granel o distintos de té importados como este que trabajo una marca exclusiva importada pero generalmente se basa en este que es un té de hebra tenemos más de 27 variedades para ofrecer y también tenemos accesorios de tetería como infusores filtros teteras llevo aproximadamente un año nueve meses con el emprendimiento y partí porque bueno la verdad es que me quise reinventar porque ya llevaba diez años trabajando en retail y la verdad es que ya eso me tenía un poco estresada y necesitaba como darme mis propios tiempos con mi familia entonces para eso quise acceder a algo donde yo fuera mi propia jefa por así decirlo y la verdad es que me ha ido bastante bien he trabajado mediante redes sociales y ya hace un año prácticamente que estamos participando de ferias de emprendimiento por medio de la municipalidad y fomento productivo capacitaciones etcétera hago bolsos engomados con cierres que son especiales para la lluvia porque las cosas no se pasan el agua hago delantales de cuero todo hecho a mano delantales de mezclilla también tengo bolsas para pan sublimadas esconeras sublimadas camino de mesa hago peceras para bebé una parte de tela y el reverso con tela engomada también tengo delantales de mezclilla para niños todo hecho a mano yo empecé el año pasado más o menos en septiembre llevo como un año en esto cuéntanos un poco del futuro ¿cuánto tiempo le gustaría dedicarse a esto? ¿qué es lo que espera para Maela? me gustaría tener un taller para poder trabajar tranquila en casa y seguir participando digamos de las ferias además a mí me gusta porque ya soy una persona mayor y no puedo trabajar en cualquier cosa y así estoy tanto trabajando en mi casa como también a la vez preocupada de los carteres de mi casa yo me dedico a la artesanía en cuero todo tejido a mano desde lo que le hago los hoyitos hasta todo tejerlo con crochet tengo carteras monederos estuches tengo cintillos también que hago marcador de hojas monederos llaveros también tengo llaveros para mascotas también acá tengo más más monederos estuches con metiquero más monedero estuche para lápices más o menos empecé en abril y ahí empecé con poquito primero con un poco de monedero un poco de estuche y ya después dije ya me pedían un cartera o me pedían tarjetero y no los tenía y al otro día ya voy a hacer esto y ahí empecé haciendo de a poco fabricó joyas artesanales en alambre esto es alambrismo trabajo con piedras naturales y cristales también trabajo en lo que es macramé que es una técnica de tejido con hilo y nudos que es así mi emprendimiento tiene 5 años funcionando principalmente trabajo en ferias artesanales y también lo que son las ventas por redes sociales instagram que mi instagram es cuyenrayartesanías y mi facebook que igual es cuyenrayartesanías también hago trabajos a pedido trabajo en lo que es el macramé a gran escala como murales con hilo de algodón y demás pero principalmente me enfoco en lo que es la joyería artesanal collares collares con perlas de río piedras pulseras aros el alambre que utilizo es con baño de plata recubierto con un engomado por lo que es hipoalergénico marmá y la mía en cumulecaimí inchi maría regada fren de la comunidad de cuyinco de cerro alto bueno nosotros acá nos presentamos tenemos un emprendimiento relacionado directamente con los niños que se llama pichiquechi ni du buo la voz de los niños este material que nosotros estamos entregando a los niños acá invitando más que nada es para abrir un poquito la perspectiva de lo que es el jugar con niños volver a jugar en los espacios con áreas verdes reconocer los territorios dentro de toda su diversidad intercultural que tenemos especialmente en este sector que es una laguna y los niños nos regalan sus dibujos como este por ejemplo dibujos que nos van regalando mediante lo que ellos van conociendo también nos aplicamos con hacemos también jugamos que yo puedan divertirse jugando aprendemos también con el maquillaje se entretiene mucho de ellos y hacemos también juego de adivinanza palabras cosas motivando lo que es el lenguaje porque en este tiempo que estamos viviendo ahora muchos niños tienen problemas con el lenguaje están muy metidos en los celulares así que cuesta un poco interrelacionarse con ellos así que nosotros Mañú como le cae a mí por todo lo que la gente nos está entregando aquí en la laguna así que gracias a ustedes también como medio de comunicación alternativo por darnos este espacio también como microempresaria para poder difundir nuestras actividades principalmente son mates hierbas y accesorios cuando hablamos de accesorios nos referimos a las bombillas por ejemplo y también a los sets que son de azucareras hierberas y esto todo en un bolso iniciamos como en la idea del 2018 y el 2019 ya nos formalizamos con ayuda de fomento productivo de San Pedro y fue así como hemos ido creciendo hemos importado las cosas desde Argentina y la idea nace un poco como compartir esta pasión materia que teníamos como de familia y hablamos como de ya mi abuelita y de alguna manera como recordarla a ella y mostrar hacer también partícipe a las personas de esta idea emprendimiento y del gusto por el mate el amigurumi es un tejido que se hace hasta el crochet y la técnica se llama amigurumi que generalmente son monitos de distintos tamaños pueden ser animales algunas muñecas y son todas de apego apego significa que es marginada para los bebés o para los más chiquititos para que se sientan acompañados y cuando son más bebés se les cría a las mamás finalmente tanto para las muñecas como para las mantitas y ellas duerman con ellos durante dos o tres días para que tomen su olor sobre todo cuando están amamantando para que cuando ya lo pasen al bebé el bebé pueda dormir más tranquilo y se tranquiliza porque siente el olor de la mamá tanto para dormir como para acompañar el coche por eso es más que nada las figuritas de apego y en general está todo hecho a mano es todo a crochet con harto amor llevo aproximadamente unos tres años y medio desde que comencé en realidad a tejer pequeñas cositas y ya después empecé con me gustó más hacer peluches más grandes cojines mantitas y voy variando en porte en calidad también en la textura tengo cosas hechas de la nipoalergénica otras como estas conejitas que son de blus y este elefantito por ejemplo una textura distinta que es un velvet y así uno puede ir modificando y haciendo distintas figuras sigo muchos patrones de afuera más que nada de los turcos porque las turcas tejen pero maravilloso y trato de seguir los patrones de ellas y aquí cosas vendo son en la mayoría cosas por decirlo así esotéricas que todo así como como dice la tienda nos ayuda a calmar el alma nos ayuda a estar más tranquilos nos ayuda a mantener tener un nivel energético alto ya sea con inciensos quemando palos santos haciendo un saumerio manteniendo nuestro altar a ver este emprendimiento lleva aproximadamente unos seis meses estoy recién empezando y lo que me motivó es que como soy terapeuta me di cuenta de la necesidad de la mayoría de los ciudadanos que necesitamos calmar nuestra alma para que podamos fluir entonces como yo trabajo por ejemplo con péndulos con cruzant al comprar los míos me di cuenta que había más terapeutas y más personas que les gustaba esto así es que armé la tiendita armé la tiendita para ayudar nosotros vendemos todo lo que son artículos de madera vendemos por ejemplo artículos de cocina minibares de mesa licoreras tablas de picar carne portatazas cabas de vino letreros hacemos todo lo que es madera tablas de picar carne amazandera juguetería infantil hacemos mueblería infantil igual y todo lo que tiene que ver con madera este es nuestro nuestro trabajo nuestro emprendimiento y nuestro giro fabricación de muebles también restauraciones de muebles y todo lo que tiene que ver con madera y artesanía bueno nuestro emprendimiento lleva bastante años ya y nosotros bueno como a todos nos afectó el tema de la pandemia el estallido social igual y estamos con nosotros asistiendo a ferias gracias a fomento productivo de de San Pedro que nos ha dado la posibilidad de poder asistir a ferias y así poder nosotros recurrir recurrir a ferias y poder financiarnos con fondos ya que estábamos pasando por un momento complicado debido a todo lo que ha pasado mi emprendimiento es de crochet empecé más o menos el año antepasado a tejer ya full tejía pero no tanto ahora ya tejo tejo más y me sirvió mucho de terapia después de la muerte de mi padre bueno ampliarme ampliar más tener más productos de todo tipo de decoración de hogar también a crochet todo lo que tenga que ver con tejido pero básicamente crochet nos dedicamos a la peluquería canina felina hace poco tenemos la pecho hacemos cuidado de mascotas paseos de perros también y así hace unos par de meses pero yo me dedico así como a la peluquería y todo desde cuatro años más o menos y ¿por qué nos motivó? porque soy estudiante veterinaria voy en cuarto entonces es como un pasatiempo súper bonito que me abre también hablar con clientes perros ver perritos ver gatos hablar con los tutores y eso nosotros tenemos un emprendimiento de maderas principalmente maderas nativas y ocupamos la rosticidad de la madera solamente tratamos de hacer nuestros productos con productos naturales no ocupamos ningún químico todo con con cera de abeja y productos naturales y tinta natural para algunas maderas pero en general es mostrar la beta de la madera nosotros partimos por un tema de de la pandemia en el caso mío principalmente estábamos en la casa y había que hacer algo y en forma de matar el tiempo y de generar recursos se fueron mezclando estas dos cosas y nos fuimos complementando aquí con mi amigo traspasando información aprendiendo uno del otro y aquí estamos con este emprendimiento tenemos bueno son dos marcas una marca mi marca es Coyonco en homenaje a la gallina araucana de raza Coyonca porque de ahí partió todo este tema con una conexión con la con la tierra con la parte naturaleza dar un uso a todas estas cosas que estaban ahí que no se convirtieran en leña y que no se convirtieran en tabla solamente poder darle un lugar en un quincho en una casa y tener una conexión especial como me dijo acá mi amigo nos dedicamos a lo que es todo lo que artesanía en madera en mi caso partió ya hace como cinco años pero se potenció con el tema de la pandemia todo nuestro trabajo en base a lo que es madera reciclaje en madera y darle un uso útil mi página es artesanía Mufel Suyay y nada y los pueden visitar ver todo lo que lo que hacemos si tienen alguna consulta o alguna duda o algún proyecto que quieren realizar nos escriben se comunican con nosotros y pueden dar sus ideas para poder nosotros realizar ese proyecto que tienen en mente todos mis productos se relacionan de una otra forma con la resina por ejemplo vendo desde aritos de resina con molde para formar la resina también ocupo lo que es naturaleza que son coquitos de eucalipto azul y ahí dentro por ejemplo coloco la florcita seca y la sello con resina así que naturaleza también ocupo la resina lo que es bueno ahora 18 se está yendo pero tenía por ejemplo llaveros también de 18 con resina letras iluminiscentes chiquititas como también las letras ya un poco más grandes collares collares también con resina la diferencia es que acá hay una imagen y hay un hay un sellado de la imagen con resina ocupando también la naturaleza con chitas de playa más arena de playa y hoja de pino que asimila a lo que es el alga y para darle un poquito más cultura a San Pedro estoy haciendo imágenes de acá de la laguna de San Pedro de la laguna grande y dentro de esta imagen es darle uso como portallaves y también la imagen va con un sellado de resina para que resista la luz y otras cosas más dentro de darle el turismo a San Pedro tengo llaveros de San Pedro tengo portallaves de San Pedro y tengo imanes que también son los que están ahí pegados en el en el en el territo bueno esto estamos haciendo todo tipo lladeros monederos billeteras portacelulares tabaqueras cigarreras cojines cinturones portacerveza bananos también hacemos mochilas hacemos todo tipo de cosas en lo que nos pidan bueno partimos con trabajando a mano todo artesanal a mano y con el tiempo ya estamos haciendo las cosas a máquina es un taller familiar artesanal que parte en el 2012 aproximadamente y en el tiempo he ido aprendiendo diferentes técnicas como el reciclado textil la arpillera la orfebrería básica más que nada nace por la necesidad de rescatar los oficios tradicionales de Chile que yo creo que es el deber de todos preservarlos y potenciarlos también una de las de mis prioridades es transmitir el oficio o sea a mí me encanta enseñar yo no soy no estudiarte pero sí tengo el oficio y tengo la experiencia también de haber trabajado con mujeres en poblaciones enseñándole por ejemplo el oficio de la arpillera que nace en épocas de dictadura cuando las mujeres denunciaban a través de sus obras lo que pasaba acá en nuestro territorio hoy en día se plasma lo que es la contingencia paisaje chileno y en realidad todo lo que uno quiera representar en este hermoso arte mi emprendimiento es que vendo variedad de miel de todo tipo de miel como miel de ulmo eucaliptus cloro azul de quillay miel con jengibre y multifloral y bueno y esa es la variedad que tengo la verdad es que yo siempre he trabajado en ventas me gusta la venta más que ganar dinero es como un regalo del alma sentirme útil sentirme que puedo hacer algo y que tengo la capacidad de poder vender mis productos y bueno mi emprendimiento yo lo tengo hace siete años ya yo vendo miel hace más de siete años empecé con miel artesanal de un pequeño apicultor de campo y luego conocí al apicultor que tiene resolución sanitaria lo cual me permitió empezar a trabajar en ferias en diferentes negocios y también poder repartir a domicilio así que estoy muy contenta con mi emprendimiento y Gracias por ver el video.